Hoy presentamos el concurso de magos. Ya, otro hermoso día en el reino mágico de Hyrule. ¡Qué aburrido! Antes vagaba por el mundo luchando con monstruos y durmiendo en el lodo. Una vida de héroe. Ahora véanme, viviendo en un castillo, durmiendo en una cama. ¡Ah! Me veo muy bonito. Me gustaría tener un buen motivo para quedarme aquí. ¡Ah! ¡Ese es un buen motivo! ¡Te ves muy bien, princesa! Especialmente desde este ángulo. ¡Ah! Te lo dije, Zelda. Debiste ponerte la bata. Vaya. Creo que la real princesita se ofendió. ¡Distráelo mientras me robo la fuerza! ¡No! ¡No hagas eso! ¡Tengo cosquillas! ¡No! Vaya.